KK Kinderkraft, trona bebé tixie Trona perfecta para peques inquietos. Tiene una gran estabilidad y las patas de madera le aportan un extra de resistencia que quizás otros modelos no tengan, ya que las patas en esos casos van atornilladas al propio cuerpo de la trona. En este caso, las patas creen un cuerpo rígido, ya que se encajan formando una X en el cual se asienta la trona, aportando la estabilidad y la rigidez necesaria para cuando se mueven nuestros peques. Es fácil de limpiar, ya sea con un trapo o metiendo la funda a la lavadora, cosa que no es prácticamente necesaria, ya que se limpia con facilidad. La bandeja es muy fácil de ajustar, solamente hay que agarrar dos asideros que están debajo de ella y ajustar la anchura deseada. Gracias. Chico Poli 2 Tartrona Yamaha Pará Primero. Compre por una oferta creo que 109 en vez de 150. Si no fuera por oferta seguro que pondría 3 estrellas, pero como no he pagado tanto, puedo poner 4. Entonces. Es bonita la silla, pero solo hasta 15 kg, entonces diría hasta 1. 5. 1. 7 meses. Entonces si compras cuando bebe tiene 6 meses la silla solo dura 1. 1. 2 años. Es muy poco. Que me ha gustado, es bastante ligera, se plega bien, se limpia bien. Que no me ha gustado, solo para un año. Hay después que. La cosa de abajo, no se como llamarla, se sube cuando mueves, y no solo con botones. Mi bebe pone ahí piernas, y no puede quitarles de ahí. Me gustaría que se movía solo apretado botones. Y la silla detrás no es muy bonita. Si es por oferta, se puede comprar. Pero si no, por precio completo recomendaría mirar otro modelo. Chico Poli 2 Tartrona Yamaha Es una silla muy completa. La compré para regalar a una amiga, porque en casa hace varios años que tenemos la misma, y estamos super contentos con ella. Lo que más me gusta de la silla, es que es muy cómoda, con lo cual se puede estar mucho tiempo en ella sin que te moleste. Además es regulable a varias alturas, por lo que puedes ponerla alta para que la bandeja quede a la misma altura que la mesa, o bajarla un poco, quitarle la bandeja, y acercarla más a la mesa para que funcione como una silla más, pero más elevada, con lo cual el niño, puede usar la mesa estando a una altura perfecta. Cuando son más mayores prefieren usar la misma mesa que tú. Además los acabados son muy buenos y se ve una silla muy robusta. La única pega es la limpieza, que cuesta un poco porque tiene muchos recovecos, pero es el precio que tienes que pagar porque sea una silla tan cómoda. Chico esteril natural 3 en 1000 07 39 1000 000. Esterilizador. Es muy práctico y rápido para esterilizar múltiples biberones de una vez, no teniendo que hervir agua cada vez que necesitas uno. Se pone un poco de agua, destilada mejor, y en 9 minutos, para hasta 2 biberones, o 12 minutos, para hasta 6 biberones, los tienes listos. Inicialmente lo usamos con agua del grifo y en un solo uso empezó a quedar cal en la resistencia. Usando agua destilada no ha pasado más. Una cosa que no me termina de gustar es que tiene un pitido bastante fuerte. Un bip cuando se enciende. Otro cuando le das al botón para empezar la esterilización y 5 pitidos cuando termina. Y si tienes al bebé durmiendo igual se despierta. Sería mejor si los pitidos fueran más flojos o se pudieran desactivar. Gracias. Gracias. Chicos 00007392000000 esteril natural 2 en 1. Esterilizador Compre este esterilizador para los biberones del enano es obvio. Más adelante supongo que le podré dar uso para esterilizar botellas por eso lo compré grande. Tras unos 2 meses de uso paso a decidir mi experiencia con sus pros y contras. Pros Tamaño caben muchos biberones en especial los de man caben perfecto al desmontarse. Puedes decidir si quieres esterilizar cosas pequeñas, dejando un espacio AMS reducido. Fácil uso pulsas el botón y te olvidas. Pesa poquísimo así que los puedes mover. El rellenado del agua es muy fácil. Mejorable. La placa se mancha con nada. Aquí hay mucha gente que dice que se oxida MEC. Error son componentes y sales del agua. No hay que devolverlo al fabricante creyendo que es óxido simplemente usa vinagre blanco y déjalo reposar unas horas. Se queda nuevo. El plástico es endeble se nos cayó la tapadera superior y un trocito de la pestaña salto. Gracias. 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 Gracias.